Mis pequeñitos, vamos a trabajar el librito de estudios sociales, ¿sí? Como les decía, ya estamos terminando la unidad, hemos visto la familia, los tipos de familia, acuerdos entre familias, el árbol geneológico de la familia, y en fin, hemos visto algunas cositas de lo que es la familia. Pero ahora vamos a abrir el librito en la página, por favor, en la página veintiuno. Comparto acuerdos con los miembros de mi familia, si se acuerda que ese tema nosotros ya lo vimos, pero vamos a trabajar el taller de la página veintiuno, ¿sí? Vamos, por favor. Este es el librito, este es el libro, mi amor, libro de estudios sociales, página veintiuno, vamos a ver, la mía debe ser la veintidós, página veintiuno, ¿sí? Esto, ¿sí? Comparto acuerdos con los miembros de mi familia, ¿se acuerdan que nosotros ya vimos este tema? Este tema nosotros ya vimos, ¿sí? Vamos a trabajar el taller, o ya tenemos trabajado el taller. A ver. No, yo no tengo trabajado. Sí, ese no se ha enviado de tarea, ni tampoco la trabajamos aquí. Así que va a tener al lado sus pinturas, por favor, sus pinturitas. Tenga sus pinturas al lado. Sí, vamos a ver. Aquí tenemos el librito, miren, aquí dice, colorea las actividades que haces con tu familia. Respuesta abierta. Usted va a colorear, ¿qué quiere decir colorear? Va a pintar. Mire, si cuando usted va a dormir, su mamá o su papá le cuenta una historia, puede pintar. Mire, aquí estamos cenando, también puede pintarlo. En esta ocasión que estamos nosotros en clases virtuales, usted siempre, o la mayoría de los niños, está acompañado con su mamá o su papá. Puede pintarlo. Se arregla la casa, ¿sí? Va al parque a jugar. Mire, si va en familia a jugar, si está viendo una película en familia, si cuando usted está enfermito, mamá o papá lo lleva al médico, miren aquí, ¿qué será este gráfico? Si me ayudan a observar. Están, ¿están qué? Están con los amigos, están en el bus y aquí está haciendo las tareas. Entonces, colorea las actividades que haces con tu familia. Mire, hay varias actividades que hacemos en familia, ¿sí? Entonces, usted lo único que va a hacer es pintar las actividades que usted hace en familia. En este momento, por favor. Estamos en la página 21. Va a colorear, ¿sí? Vamos. Voy a dejar de compartir. Está en la página 21 usted, ¿sí? Todo lo que usted hace en familia. Por ejemplo, yo con mi familia arreglo la casa, pintaría esta. Sí, salgo a divertirme también. Vemos una película también. Pero también yo le ayudo a mi nena a realizar sus actividades. Le guío, más no le estoy ayudando ni haciéndole. Le guío, ¿sí? Sí, vamos. Usted va a pintar las actividades que realiza en familia. En este momento, por favor, le veo. Yo voy a dejar de compartir. Quiero que baje un poquito la cámara para ver cómo usted trabaja, ¿sí? Vamos, mis pequeños. Vamos. Sociales, ¿sí? ¿Se acuerda que en esta clase también nosotros vimos los acuerdos con los miembros de la familia? ¿Sí? Que debemos llegar a acuerdos. Debemos planificar nuestro tiempo para tener nosotros un tiempo para ir a jugar, para ir al cine, para ir al centro comercial. Siempre y cuando la casa, nuestro ambiente, nuestro entorno, donde vivimos, esté sumamente limpio, aseado, ¿sí? Para que haya un mejor ambiente, para que haya mucha salud, ya todo esté aseado. Paula, Camila, pero tú me has pintado solo una actividad. ¿Solo una actividad haces en familia, mija? Por ejemplo, ¿no ayudas en familia, no arreglan la casita? ¿Armas, Dylan, a tu puesto? No. No, ya. Entonces, ¿sí te han llevado al médico a ti? Solo mi tía y llega luego mi mami. Ya, pero yo me acuerdo que sí te llevaron a hacerte ver del oídito. ¿Te acuerdas, mija? Entonces, esas actividades se hacen en familia. Pero no se hacen en familia. Mi tío me llevó y mi mami llegó y me recogió. Ah, ya. Pero tu tío es tu familia, ¿sí o no? Es tu pariente, claro que sí. Ya, vamos. Mira, tú estás haciendo actividades ahí, ¿sí? Si te ayuda, a veces tu tío sabe estar ahí, mira. Entonces, ya, pinten las actividades que hacen en familia. Vamos, mis pequeños. No se olvidarán también que un tema que nosotros vimos que las familias son diferentes. ¿Por qué son diferentes? Porque tienen distintas costumbres, ¿sí? Su religión, ¿sí? Su manera de vestirse. Todo, todo eso es diferente a cada familia, ¿sí? Ya, vamos. Pero siempre debemos respetar su ideología, su creencia, ¿sí? Es muy importante esto, ¿sí? Vamos. Renata, te veo. Y Dylan, te veo trabajar. Baje un poquito la cámara, por favor, para seguir trabajando. Estamos trabajando el taller de la página 19. 19 y prácticamente se nos termina nuestro libro. Perdón, de la página 21. Y se termina el librito. Ahí tiene las tips que tienen que trabajar y nos viene nuestra evaluación, ¿sí? Vamos, mis amores, a seguir trabajando, ¿ya? Vamos, vamos, corazoncitos. Muevan las manitos, muevan. Muevan sus manitos, muevan, muevan, mis amores, las manitos. Vamos, corazoncitos. ¿Ya? Michelle Sandoval, ¿qué actividad haces en familia, Michelle, tú? Michelle Sandoval. Jugar y ver películas. Ah, jugar y ver películas. Muy bien, ya. Adaís Vallejo, ¿qué haces tú, amor, en familia? Vemos películas y vamos al parque. Ya, muy bien. Renata, ¿qué haces tú en familia? Ah, arreglar la casa. Ya, muy bien. Cristiano, ¿qué haces tú en familia? Unimos juntos, jugamos juntos, arreglamos juntos la casa. Ah. Jugamos juntos, comemos juntos. Ya, mira, tú vas a tener que pintar mucho. Bianca, ¿qué haces tú en familia? Bianca, ¿qué compartes en familia? Eh, ve, vemos películas, me sacan a pasear, hacemos compras, ayuda en la casa, le ayuda a mi mami, a mi hermana. Oh, te va a tocar pintar bastante, entonces, Bianca. Vamos, Bianca. Camila Collaguazo, ¿qué compartes tú en familia? Veo películas. Estudio con mi mami en los deberes. Ya. Y también limpio. Jugamos al parque. Venimos y nos lavamos las manos del parque. Ya, muy bien, Nashae. Tú ya me dijiste, ¿no, mija? Ah, no, Nashae, oye, vamos. ¿Qué haces en familia, mi amor? Yo en familia... Mi mami me lee un cuento, comemos juntos, le ayuda a arreglar las casas a veces, porque mi papi está en la gente. Ya. Muy bien. Y el saín, como es pequeñito, me tengo que... el saín hoyo. Ay, ya. También le ayuda a mi hermano a aprender la clase. Ya, muy bien. Paula Camila Pilacuán, ¿qué haces tú, mi amor, en familia? Como me... me ven haciendo tareas y me voy al centro de salud. Ya, muy bien. Dylan, ¿qué haces tú con la familia? Dylan, cuéntame un poquito, ¿qué haces en familia tú? A ver. Dylan. ¿Qué haces en familia, mijo? ¿Qué haces tú? Deberes. Deberes, ya. Ay, Noa, ¿qué hacen familia? Ay, yo por mi mamá a veces me sabe poner unos deberes. También a veces el invierno mi mamá. Ya. Y otras cosas. Ya. Almazar, Paula, ¿qué hacen familia? Mi mamá me cuenta un cuento, comemos juntos, me ayuda a hacer mi guía, jugamos un rato, me llevo al centro de salud y me ponen los deberes. Ay, bastante tienes que pintar. Eric, Apolo, ¿qué haces en familia, mijo? Me cuentan un cuento, comemos en familia, hago las tareas en familia, jugamos en familia, vemos películas en familia y eso. Ya, muy bien. Armas, Dylan, ¿qué hace, mi amor, usted? En familia. Armas, Dylan. Juego, juego, juego fútbol, hago deberes, veo películas con mi familia. Ya, qué chévere, se hacen actividades en familia. Sí, mi mamá me cuenta cuentos. Ay, qué chévere. Y hago deberes con mi mamá. Miren, miren qué facilito yo les estoy evaluando, ya. Sofía Morocho, ¿qué haces en familia tú? Nos sentamos a ver películas juntos en familia. Arreglamos la casa. Arreglamos la casa. Comemos juntos. Comemos juntos. Pero dile a tu papi que tú tienes que responder, que no te ayude porque tú eres muy inteligente. Corre, dale un abrazo y dile que tú sí puedes. Anda, dale un abrazo y dile, papito, yo sí puedo. Corre, mi reina, corre. Tú eres inteligente. Corre, mi hija. Sí puedo, papi. Vamos. Erick Cedeño, ¿qué hace usted en familia? Me leo cuentos, estudio con mi mami, vemos películas, jugamos fútbol y me llevo al médico. Ya, muy bien. Edgar Vázquez, ¿qué haces tú en familia? En familia, veo películas en que cocinamos cotufas. Ya, muy bien. Tatiana, Tatiana Aguirre, ¿qué hace en familia usted? Hacemos tareas juntas, también me cuentan cuentitos y comemos juntos y aquí vamos. Ah, Michelle Sandoval, ¿qué hace mi amor usted en familia? Ya, ya me, ya me preguntó. Sí, pero otra besita, dime, a ver, no pasa nada si hay que pregunte, a ver. Vemos películas, me llevan al doctor y comemos juntos. Ya, Ami Calderón, ¿qué haces en familia, mi reina? Mi hermana me leo un cuento con mis padres, me están como juntos, hago los de abril con mi mami, ayudo a limpiar cuando no está mi mami y también voy al parque con mi papi, veo películas con mi familia y con todo, todo. Muy bien, Mateo Campos, ¿qué haces tú en familia? Mateito, cuéntame. Hago los de abril con mi mamá, jugué a fútbol, veo películas, me cuentan un cuento. Ya, muy bien, Mario García, ¿qué haces en familia? Mario García. Voy a darle la comida a los perros. Ya. Ayudo en la casa, voy a darle al... Voy a ir al barca. Ya. Chévere. Muy bien, todo. Y al cine. Ya todas estas cosas... Escúchame un ratito, todas estas cosas que ustedes me han contado y hemos socializado aquí son acuerdos y compromisos. Mire, aquí ya trabajamos la actividad número dos, que dice, comenta con tus compañeros qué acuerdos cumplimos con los miembros de la familia. Unos niños me dijeron, voy a dar de comer a los perros, mire, son acuerdos que se quedan en familia. También dicen, miren, un ratito, cierre el labios. También dicen, miren, hacemos deberes, también son compromisos. Son acuerdos, miren, son acuerdos en que usted también debe leer por lo menos unos 20 a 15 minutos diarios. Todas estas cositas que ustedes me han dicho son acuerdos y derechos, ¿sí? Hemos trabajado la actividad número dos con cada uno de ustedes. Ustedes lo han dicho, ustedes me contaron. Miren, vamos a la actividad número tres. Le comparto el libro, ¿sí? La actividad número tres, para los niños que ya terminaron, miren, ya esta actividad ya la trabajamos. Aquí la actividad dos también, miren, ya trabajamos, ustedes ya me contaron. La actividad tres, recorta y pega lo que necesita una familia para ser feliz. Nosotros no vamos a recortar. Eric, Apolo, siéntese bien. Nosotros no vamos a recortar, vamos a pintar, ¿sí? Vamos a dibujar y a pintar, ¿sí? Dice, recorta y pega, pero vamos a dibujar. Lo que necesita una familia para ser feliz. ¿Qué necesitará una familia para ser feliz? Necesita amor, respeto, cariño. ¿Qué más? Solidaridad. Mire, entonces aquí usted va a dibujar. Sí, va a dibujar. ¿Qué necesita? Yo, por ejemplo, dibujaría un corazoncito, que es el símbolo del amor, y acá adentro dibujaría la familia. Y yo, usted dibuje lo que usted cree que su familia necesita para ser feliz, ¿sí? Vamos a dibujar. Vamos, corazones. Aquí nosotros vamos a trabajar prácticamente en lo que es valores. El valor del amor, de la paz, del respeto, de la solidaridad, ¿sí? ¿Qué página? Estamos en la página 21 mismo, en el numeral 3, porque el 2 ya lo trabajamos. Ustedes mismos me fueron diciendo, ¿sí? Vamos. Le espero. Vamos a dibujar. Yo ya terminé. Ya, terminó también el número 3, la actividad número 3. No ha de haber terminado porque recién di la indicación, ¿sí? Vamos, corazones. Hemos trabajado o estamos trabajando el taller de la página 21, ¿sí? Facilito. Vamos, mis amores. Les veo. Terminamos, me indican y nos podemos retirar. Así, usted mismo tiene que borrar, usted mismo si puede, no les ayuden a hacer. Los niños son muy capaces, se desarrollan destrezas cuando ellos mismos hacen las cosas. Si nos equivocamos, rectificamos, ¿sí? Denle un abrazo a la mamá, al papá y dígale, yo sí puedo. Muy bien, niña Calderón. A mí, ya, te falta abajo, mi amor, te falta dibujar en el número 3, la actividad número 3, el trabajo colaborativo. No vamos a pegar, no, de gana, vamos a pintar, a dibujar y a pintar. Espérate, mi amor, espérame un ratito, ¿sí? Vamos a dibujar y a pintar. Ya trabajó la actividad número 3. Nena, mande. Tengo que hacer lo que hago con mi familia. Claro, ahí dice mi hija, recorta y pega. No vamos a recortar, vamos a dibujar lo que necesita una familia para ser feliz. ¿Qué necesita tu familia para ser feliz? A ver, nos vamos, como yo les decía, vamos a trabajar en valores aquí. El amor, el respeto, la solidaridad, ¿sí? La paz, mire, paz, tranquilidad, ¿sí? ¿Para qué? ¿Para qué todo esto? Para tener un ambiente armónico, ¿sí? Agradable para nosotros poder desarrollar nuestras actividades, ¿sí? Vamos, mis amores. Les veo. Con esto, mis pequeños, prácticamente hemos terminado. La unidad solo nos queda la evaluación. Y una actividad más que es poner los nombres de nuestros abuelitos, que eso todavía lo vamos a hacer despuesito, ¿sí? Vamos. Les espero, por favor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!